Hoy, 23 de septiembre, celebramos la memoria de San Pío de Pietrelchina, mejor conocido como el Padre Pío. Este gran santo estigmatizado, que vivió en alegría, en santidad, entregándose mucho al confesionario y a la Eucaristía, es precisamente el patrono de nuestro grupo del seminario. Ahora ya somos sacerdotes. Este canto, Quédate conmigo, está inspirado en una oración del Padre Pío, que precisamente él hacía después de la comunión. Y algunas otras frases también que el Padre Pío solía decir, está sacado este canto que compusimos en septiembre del año 2003. Así que con mucho gusto se los voy a dedicar. El canto se llama Quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor. Porque tú eres mi luz. Quédate conmigo, Señor. Oh, Jesús, destruye en mí lo que no te agrade a ti. Graba en mi interior el fuego de tu amor y clavado en la cruz. Me asemeje más a ti. Que mi espíritu no desee más que a tu lado vivir. Enseñame a sentir lo hermoso que es vivir y sufrir por los demás. Y alcanzar la santidad. Y alcanzar la santidad. Oh, Jesús, destruye en mí lo que no te agrade a ti. Abatido yo estoy. Abatido yo estoy. Abatido yo estoy. Abatido yo estoy. Ven a mi alma, mi Señor. Ven a mi alma, mi Señor. Y que el recibirte hoy me llene de tu amor. Oh, Jesús, destruye en mí lo que no te agrade a ti. Graba en mi interior el fuego de tu amor. Y clavado en la cruz. Me asemeje más a ti. Que mi espíritu no desee más que a tu lado vivir. Nos encomendamos a la intercesión de San Pío del Pietrelchina. Padre Pío, ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!